Hola, hola, True Seekers, True Seekers, es uno de esos días la cual, hey, las cosas pasan es por algo, ok, ahorita van a saber la cual estoy diciendo estas cosas, no hay, en el universo no hay secretos, los secretos siempre salen a la luz en algún momento, la verdad siempre sale a la luz, ok, y como vengo diciendo, bueno, primero que todo, yo les deseo paz, amor, ok, y a pesar de todo, hey, espero que estén disfrutando allá afuera, el sol que está dando bastante vitamina D, por lo menos en las zonas trópicas, no, porque, zonas tropicales, porque, mejor dicho, en este lado, donde estoy acá ahora, está un poco más frío, está empezando a caer el otoño, y las hojas están cayendo bastante, y hace mucho frío, pero bueno, la razón a la cual estoy acá es otra, como vengo diciendo, True Seekers, este, cuando quiero, cuando estoy diciendo que no, no hay secretos, y la verdad siempre sale a la luz en algún momento, ok, hablo del tema de lo que yo quiero hablar, este, con el dicho de que, de que no hay coincidencias, ni tampoco hay accidentes, ok, estamos hablando de, hay que profundizarnos un poco más, de, de, la guerra que está pasando en, en jamás, que digo, mejor dicho, en Israel, ok, contra Palestina, y bueno, que es lo que pasa, True Seekers, que hay muchísimas cosas que, no, no te están diciendo, ok, lo están intentando ocultar, y bueno, la cual, ahora ya que tengo el primer ojo desarrollado, yo puedo ver a través de eso, ok, se trata de, las, las, las verdades, ok, que, que te están ocultando, no, acerca de esta guerra, y yo veo las noticias, no, pero, que es lo que pasa, o sea, yo veo, las noticias, no para, escuchar, ni ver las mentiras, que me están diciendo, ok, sino, para indagar, las verdades, que no me están diciendo, las verdades, que me están ocultando, uff, jajaja, True Seekers, ok, pero, bueno, primero, lo primero, vamos a respirar, a elevar, la, energía, ah, que rico, Dios mío, a elevar, la frecuencia, ¿qué otra cosa estamos haciendo, True Seekers? a elevar, la vibración, y, un sinónimo, de respirar profundo es, absorber ese prana, jajaja, True Seekers, ah, bueno, que verdades, le está ocultando al Matrix, True Seekers, porque, como les vengo diciendo, el Matrix como tal, ok, una pregunta que les voy a hacer, si el Matrix les ha mentido desde un principio, ok, ¿qué te hace pensar, que el Matrix no te está mintiendo ahorita? uff, Dios, ok, ah, y el, y el mundo anda, ah, tranquilo, relajado, vamos a permitirlo, porque, no le está perjudicando mucho, pero, ¿qué es lo que pasa? o sea, como, J. Krishnamurti dijo una vez, ok, no hay, salud, que esté bien adaptada, a una sociedad que esté profundamente enferma, uff, y bueno, o sea, las cosas pasan es por algo, ¿no? la guerra que está contra Israel y Palestina, ok, la cual dice que, oye, Israel es una, es una zona religiosa, donde Jesucristo como tal, estuvo cerca, ok, porque nació en Jerusalén, ok, y bueno, ¿qué pasa aquí? este tema es un tanto oscuro, un tanto, la verdad es bastante impactante, por el sentido de que, las cosas no son tal cual como las ves, ok, y como vengo diciendo, o sea, todo tiene una razón de ser, las cosas pasan es por algo, ok, y con esto les vengo diciendo que, o sea, ¿qué fue lo que causó la guerra, primero, entre Israel y Palestina? Según Palestina, tiene una creencia, el cual, este, un 90% de su tierra, fue, expropiada, ok, por normas políticas, expropiado, no sé si les suena a alguien, muy famoso, la cual, está muerto, no sé si está muerto en realidad, pero, según está muerto, ok, si eres venezolano, pasaste, pasaste tu vida, en Venezuela, ya sabes de que, de quien estoy hablando, ok, y bueno, o sea, como vengo diciendo, en la internet también dice, ok, que, Israel, le quitó, le quitó, le quitó un buen 90% al, el terreno, ok, la tierra de Palestina, la cual, nació el grupo de Hamas, y este hecho ocurrió, fue en el 1967, la cual, aplicaron las normas de, de expropiación, y, empezaron a, a expropiarse, ¿no? empezaron a quitarle todo este, este terreno a, a Palestina, ¿y qué otra cosa está pasando aquí? o sea, eh, aparte de que, el, el movimiento, militar, que nació, que se llama, Hamas, ¿verdad? eh, también nació un, una, una comiquita, no es una comiquita, pero, es una, es una serie, es una serie televisiva, infantil, ¿ok? eh, el cual, nació en el 2007, y, la televisora se llama, Al, AXA, TV, ¿ok? y, o sea, obviamente fue influenciado, por, por Hamas, ¿verdad? eh, me imagino que pueden, reconocer a este, a este, este personaje, ¿ok? este personaje, que, bueno, o sea, obviamente, es una versión, barata, es una copia, del, 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 ¿cómo se llama? del ratón de, de, Disney, ¿ok? estamos hablando de Mickey Mouse, Mickey Mouse, pero, este, este personaje, ¿ok? en, en este programa, el programa, por cierto, se llama, los pioneros del mañana, le adivinan, quienes son los, quienes son los, los pioneros de mañana, estamos, estamos hablando de, una serie televisiva, infantil, la cual, eh, la, la bolsa cerebro, a mucha gente, ¿no? a muchos niños, la cual, los niños, en ese, ok, o lo cual, obviamente, los niños son, eh, sensibles, en ese, en esa situación, ¿no? son manipulables, y entre otros, tratando de ser, multeados, ¿ok? eh, es terrorífico, por las, por el simple factor, de que, no solamente, fue controlado, por Hamas, sino que, este, esta serie televisiva, ¿ok? eh, lo que hacía, era, poner, eh, manipulaciones, ¿ok? eh, a los niños, eh, por el simple hecho, de que, o sea, le quitaron su tierra, vamos a hacer, que los niños, eh, pensarán, igual que, la, la gente de Hamas, ¿verdad? eh, los niños, o sea, son los más sensibles, lo que, podían haber sido, manipulados fácilmente, ¿ok? entonces, esa serie televisiva, fue, con ese motivo, y bueno, con esta, este tipo de cosas, ¿ok? eh, el motivo, también venía siendo, que, eh, hablaba de, de ser, habla de convertir, a los niños, en, en morteros, eh, o bombas humanas, entre otros, ¿no? eh, les voy a dejar, un, un enlace, ¿ok? en descripciones, con un video, ¿ok? la cual, hace el análisis, completo, en español, ¿verdad? que fue, hecho, por un youtuber, que se llama, eh, mexican, López, o mexican, López, ¿ok? que, la cual, eh, originalmente, este análisis, completo, fue hecho, por, por, Nick Crowley, ¿ok? que, yo, yo lo observé, eh, a través de Nick Crowley, eh, en inglés, ¿no? pero, o sea, por lo menos, ya tienen la, con el mexican López, tienen el, eh, la traducción, eh, al español, completo, y habla acerca de todo, de todo lo que transcurrió, en, en esta, en esta serie televisiva, ¿no? Eh, se puede, se puede hablar, también, de que, en ese tiempo, eh, a través, bueno, a pesar de que, la, la serie televisiva, no es tan, no era así, de tan buena calidad, eh, hizo mucho impacto, ¿no? a los niños, a pesar de que, oye, estaban hablando de, de, de ser mortero, estaban hablando de, de lo que le quitaron a, a Palestina, y entre otros, ¿no? Y acusando a los israelitas, y así, ¿no? Eh, las cosas pasan, es por algo, True Secret, como vengo diciendo, aquí, 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 aquí podrán ver, una imagen, de, del mismo personaje, eh, este personaje, en, los pioneros, del mañana, en vez de llamarse Mickey, ¿ok? no se llama Mickey, se llama Farfur, ¿ok? Farfur, imagínense, qué cosa más, wow, o sea, eh, aquí ven a Farfur, eh, sosteniendo, bueno, haciendo la simulación, de que está sosteniendo, un AK-47, ¿ok? dándose la imaginación, de que está, bombardeando a Israel, de que, de que también va a lanzar, granadas, y entre otras, pero aquí, precisamente, en esta, en esta foto, esta imagen, pueden ver a Farfur, eh, simulando, que está sosteniendo, un AK-47, ¿ok? mientras están haciendo, la misma canción, de eso, imagínense, las cosas, eh, eh, bastante, es cruda, pues, es cruda, este tipo de verdad, eh, eh, las cosas pasan, es por algo, y como vengo diciendo, empiezan a, a fluir, empiezan a salir, poquito a poco, y, eh, llega un impacto, después, llega un momento, que ya es imparable, ¿no? Y bueno, o sea, lastimosamente, las cosas, por lo que están pasando, ¿no? Y el origen de todo, ah, sobre todo, los elegidos, ¿no? Que tenemos esa, eh, esa forma de, estamos, estamos sufriéndonos por nuestros hermanos y hermanas, ¿ok? eh, por la simple razón de que nosotros, conocemos, lo que, lo que es el dolor de la ignorancia, ¿ok? El dolor de la ignorancia, hey, es la, es la destrucción de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque, como dijo, eh, el lustre Simón Bolívar, libertador de Venezuela, ¿ok? eh, dice, un país, ignorante, es instrumento de su propia destrucción, ¿ok? y, hey, o sea, va a llegar un momento, que, ya, ya la ola se está, se está acumulando, ya se está poniendo, ya tan grande, que puede, convertirse en tsunami, y hacer, eh, cosas devastadoras, ¿no? Cuando dejamos las cosas crecer así, y, bueno, estamos también hablando de países religiosos, países religiosos, o sea, la cual, eh, cada quien está peleando por lo que cree, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? O sea, una, el creer, es muy diferente, a saber, el creer una cosa, es diferente a saber, ¿qué quiero decir con esto? Y eso es una, una así como que Dios, ¿ok? eh, el, el creer una cosa, no es lo mismo que saber, cuando estoy hablando de, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta, usted, usted cree que tiene dos manos, o, ¿sabes que tiene dos manos? que levanta una, levanta una mano si, levanta una mano si, si crees, ¿no? un chiste ahí pequeño ahí, pero, ¿qué le vengo diciendo? o sea, si sabes que tienes dos manos, tienes tu capacidad de, de hacer tu cuestión, pues, estás seguro, estás seguro de, cómo son las cosas, en comparación de, de creer, ¿ok? cree que tienes tres manos, por ejemplo, hey, la cosa no, o sea, no funciona tal cual, porque no ves la tercera mano, ¿sabes lo que voy a estar diciendo? o sea, el creer, no es lo mismo que el saber, entonces, esta, esta persona, tanto Israel, como Palestina, son buenas personas, ¿ok? son hermanos y hermanas, tienen, la sangre roja, igual que, igual que uno, ¿ok? lo que pasa, es que están peleando, por, por su creencia, por defender, por defender su creencia, hay mucha gente, hoy en día, que por su creencia, ¿ok? no dan solamente, su casa, no dan solamente, su familia, no dan solamente, la comida, ¿ok? sino, no dan su vida, porque, por el simple hecho, de que tienen que defender, su creencia, entonces, esas son cosas, que son muy peligrosas, ¿sí me entienden? nuestros seekers, llega un momento, que, porque, porque, por ejemplo, yo, tengo una creencia, y tú tienes, otra creencia, entonces, llega un momento, que vamos a estar, en contra, ¿no? hey, yo estoy, a favor de la verdad, yo tampoco estoy, yo no estoy, a favor, de, ni de palestina, y tampoco, de Israel, por el simple hecho, de que yo estoy, a favor de la verdad, uff, Dios, true seekers, hey, y, como vengo diciendo, true seekers, el, yo, por lo menos, en mi caso, prefiero actuar, que, como que, no sé, pues, porque, ¿qué es lo que pasa? hay cosas que, sabemos que no sabemos, hay cosas que no sabemos, que no sabemos, y salen a la luz, de alguna forma u otra, así, así estamos, en, en, ¿verdad? en, en, en conocimiento, el poder conocer, ¿verdad? las, las cosas que, que nos pudieran, que nos pueden hacer, cambios inmensos, en nosotros, ¿ok? y, y, y de forma pacífica, ¿ya? sabiendo que nosotros somos, hey, somos, civilizados, somos seres, los más inteligentes, de este planeta, jajaja, pues, ese es otro, también, los, los alienígenas, estamos entre nosotros, el club, yo también soy uno de ellos, pero yo no estoy aquí, jajaja, jajaja, true seekers, jajaja, este, como vengo diciendo, si te gusta, y apoya la verdad, dale un likecito, le das un like, ok, y suscríbete para más, puedes compartir esta, esta verdad, por la sencilla razón, de que, mucha gente necesita saber de esto, ok, y la idea es, de ayudarnos a nosotros, verdad, como si fuéramos hermanos y hermanas, ok, bueno, este, de este lado también, le dejo un libro, ok, la cual también está, en, en descripciones, eh, al igual que también, el video del análisis completo, de, de los pioneros de mañana, ok, para que sepan, eh, yo dejo este libro, por la sencilla razón, de que, eh, tanto, la educación en general, en general, ok, como, los niveles, eh, de, los niveles espirituales, y la salud, deberían ser gratis, ok, no es lo mismo que pensar, el Matrix, jajaja, True Seekers, y bueno, este, otra cosa, ok, antes de yo irme, eh, hay otra razón, también, la cual, estas guerras están pasando, es por la sencilla razón, de que, hay, hay energías, ok, hay energías, la cual la gente se está aprovechando, que es, es gratis, es libre, verdad, y, estas son cosas, que, que no la va a ver todo el mundo, y, a pesar de todo, bueno, hey, yo no estoy aquí, porque, estas son noticias, en la cual, eh, por lo menos, pff, un 99%, de, la población del mundo, podrá ignorar, podrá decirnos, eso es mentira, pero, hey, yo les vengo diciendo, las cosas pasan, es por algo, y siempre, siempre hay una, una verdad, más, profunda, verdad, siempre hay una razón, de todo, y la sabiduría, es como una navaja, una navaja, cortando, eh, cortando plásticos, cortando, capas de plástico, verdad, y hace así, cortas uno así, y la verdad es así, la sabiduría es así, buscando la verdad, buscando la verdad, bueno, sepanse eso, True Seekers, las cosas pasan, es por algo, y bueno, cuídense ahí, como yo les vengo diciendo, hey, paz, y amor, ok, a nuestros hermanos y hermanas, dioses y diosas, ok, en estado de amnesia, que, la cual, si salieron de esa, salieron de esa amnesia, los felicito, ok, y bueno, cuídense ahí, muchísimas gracias por estar acá nuevamente, y nos vemos a la próxima, chao.